Los médicos internos residentes comenzaron el miércoles una huelga en Reino Unido. Conocidos en el país como Junior Doctors, exigen mejores condiciones salariales. El gobierno y el sistema de salud pública llevan meses en pugna ante una saturación de pacientes que esperan acceder a atención médica. Hemos tenido 14 meses de protesta. Han pasado 14 meses desde que nuestra disputa está abierta y el gobierno ha tenido tiempo suficiente para sentarse a la mesa con una oferta creíble para cancelar estas huelgas. La razón por la que estamos en huelga es porque nuestro salario se ha reducido en un 26% en los últimos 15 años. Los efectos de esto se ven todos los días en el hospital. Hay enormes huecos en la rotación porque mis colegas se fueron a Australia, Nueva Zelanda, Canadá o a otros trabajos dentro del Reino Unido donde les pagan por la experiencia. Según el gobierno británico, un Junior Doctor gana alrededor de $40,600 durante su primer año de prácticas. Se les ofreció una subida del 3%, además del incremento de 8,8% ya concedido hace unos meses. Pero según el sindicato BMA, estas propuestas no son suficientes para hacer frente al aumento del costo de vida en Reino Unido.